hola a todos cómo están les habla marie bienvenidos a su canal este vídeo es solamente para mostrarles una oferta que escuché de la señora gina su canal es china su pie ella hace canales en perdón vídeos en inglés y no soy nos avisó de esta oferta que es para un tratamiento de prueba bueno son dos onzas y se llama it's a 10 mes america y es un tratamiento para el pelo esos tratamientos por lo general yo escuchaba que son muy buenos a una de mis hermanas lo ha tratado y también algunas amigas y les gusta mucho me imagino que algunas de ustedes también lo conocen está un código donde lo podemos obtener gratis incluyendo el envío también se van a ir a esta página que les voy a dejar yo el enlace ahí debajo en la cajita de descripción también se va a tratar de poner en los comentarios se van a ir aquí donde dice a tu car que es y usted bueno me está diciendo aquí que yo ya he mandado muchas muchos como que ya lo pedido muchas veces según lo que me dice tú me dice que trate después si todavía está funcionando para ustedes entonces aquí le pondrían a su cart y luego después de eso les va a salir información para poner su nombre su dirección su dirección de email y si quieren poner su teléfono es opcional luego le van a poner completa la orden y ya cuando está cuando está completo ahí les va a decir que si tienes algún descuento o algún código y le vas a poner el código h s a o h s a y con eso automáticamente te va a salir gratis y ya le pones completar y te van a mandar por correo de este tratamiento que es el precio de 12 dólares y 36 centavos 33 centavos así que los que lo quieran hacer como les digo inténtenlo ojalá que uno sea acabado a mí me dice que yo ya lo como ya lo ordené a lo mejor por eso me está diciendo que no que no puedo intentarlo miren aquí le presionó a tocar dice que trate después así que bueno ya veremos pero les les sugiero que ustedes lo traten y ojalá que todo esté disponible para que lo hagan porque es muy muy buen producto y les sale completamente gratis hasta luego todos y que tengan un buen día